¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, les saluda Yuko. El día de hoy les voy a dar algunos tips, recomendaciones para optimizar su espacio de trabajo en Clip Studio. Tengo aquí la versión como se ve cuando tú lo instalas y lo abres por primera vez, me parece que así está configurado. Yo ya tengo mi espacio de trabajo bastante cambiado, entonces bueno, me parece que no varía mucho. Ahora, quiero aclarar algo, yo sé que Clip Studio tiene muchísimas opciones para configurar el espacio, atajos, etc. Aquí vamos a ver lo más esencial, bueno, lo que considero yo es más esencial para la ilustración, el dibujo y pintura digital. Como tal no voy a hablar de animación, porque bueno, también se puede hacer animación en Clip Studio. Es algo a lo que yo tengo cero experiencia, entonces bueno, no voy a mostrar eso aquí porque la verdad lo desconozco. Son libres también de dejar en los comentarios sus recomendaciones para optimizar el trabajo en Clip Studio Paint. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Creo yo que lo principal que a muchos nos gusta cambiar son las ventanas. En este caso a mí me gusta tener bastante libre esta parte. ¿Por qué? Porque mi monitor es pequeño, entonces me gusta ver la mayor parte del lienzo. Por lo tanto yo suelo ocultar las ventanas de esta manera. Simplemente das clic en estas pequeñas flechas y minimiza precisamente las ventanas. Obviamente lo que es el navegador y el círculo de colores siempre quiero verlo. Entonces lo que yo hago es tenerlos juntos. Es muy sencillo desplazarlos. Simplemente te ubicas en la ventana, en su pequeña pestaña y arrastras. Clic sostenido, arrastras la ventana y la puedes ubicar donde tú gustes. La ventaja es que aquí el programa te muestra en rojo dónde va a quedar tu ventana. Así que bueno, puedes ir cambiando a tu gusto esta parte. Ahora, si hay algo que por ejemplo no quieras ver o que no te esté mostrando el programa, es muy fácil, vas aquí a la opción de ventana y puedes quitar o agregar las ventanas que quieras ver. Sé que esto es muy sencillo, pero quizá muchos no lo conozcan. Vamos por partes de lo más sencillo a lo más complicado. Entonces ya vimos cómo ver las ventanas, es algo realmente fácil. Ok, me parece que al principio también aparece la barra de comandos de esta manera y la barra de desplazamiento, que es como ya lo estoy mostrando aquí. A mí no me gusta tener esta barra porque como les decía me quita espacio. Entonces también lo que hago es quitar la barra de comandos. Aquí doy clic y ya no la estoy viendo. Ahora en ver también vamos a poder quitar varias opciones. En este caso no quiero ver la barra de desplazamiento, que es la que aparece aquí abajo. Y esta pequeña ventana, que es una herramienta para animación, la voy a minimizar. Tampoco quiero que me quite espacio. Aquí hay varias opciones también interesantes. A mí por ejemplo, cuando haces una selección no me gusta que se vea este menú, porque me quita visibilidad, simplemente en ver voy a quitar el menú flotante de selección y ya no lo voy a ver cuando haga cualquier tipo de selección. También por ejemplo, cuando tenga texto, cuando esté moviendo un objeto, puedo quitarlo para que no me quite visibilidad. Muy bien, todo esto ha sido bastante sencillo. Configurar las ventanas, también que ver y que no ver en las opciones que tengo en el programa. Vamos ahora a movernos a la parte de la configuración de acuerdo a tu tableta, a tu lápiz digital. Yo por ejemplo tengo una Wacom Pen & Touch, se las voy a mostrar aquí. Tengo este modelo. Me parece que no varían mucho los lápices digitales. Aquí por ejemplo, en las propiedades de la tableta, me aparece una versión precisamente de cómo es el lápiz físicamente. Yo en mi lápiz tengo dos botones, en esta pequeña barrita. Entonces lo que hago es configurar precisamente estos dos, para poder hacer cambios rápidos que me sirvan para optimizar mi trabajo. ¿Qué es lo más esencial considero yo? El tamaño del pincel, poder cambiarlo muy rápidamente. Y el cuenta gotas. Entonces así tengo configurado mi lápiz. Les voy a mostrar cómo. En el manual de Clip Studio, precisamente, hay una opción donde nos muestra los atajos. Los atajos y su configuración con el teclado. En este caso, para cualquier herramienta, aquí en el instructivo me dice que para cambiar el tamaño del pincel, necesariamente presiono Control, Alt y arrastro el puntero, y estaré cambiando el tamaño del pincel. Entonces lo que voy a hacer es en mi tableta ajustar alguno de estos botones para que simule la presión de estas dos teclas y poder cambiar rápidamente, en este caso, mi tamaño del pincel. Ustedes obviamente lo pueden configurar con alguna otra herramienta, un atajo. Lo que voy a hacer aquí en mi configuración es ir a teclado, modificador, Alt, Control, doy OK. Y aquí ya en Clip Studio voy a tomar mi lápiz, mi lápiz digital, presiono el botón que acabo de configurar y rápidamente estoy cambiando el tamaño de mi pincel. Ahora, el otro botón que tengo disponible lo voy a dejar como está, como un clic derecho, porque ya me sirve también como un cuenta gotas. Son dos opciones las que yo más utilizo, por eso decidí configurarlas con los botones de mi lápiz. También es muy útil tener en tu teclado algunas teclas personalizadas para cambiar de herramienta rápidamente. Por ejemplo, vamos aquí a los pinceles de Clip Studio. Tenemos aquí los predeterminados. Supongamos que utilizo mucho este pincel de pintura al óleo, pero también el de témpera. Entonces, en lugar de tener que ir a la herramienta del pincel y tener que buscar aquí los pinceles que me gustan, en este caso quizá no se vea complicado porque tengo muy pocos. En mi espacio normal de trabajo tengo muchísimos pinceles, entonces a veces estar buscando quita un poco de tiempo. Lo que voy a hacer para configurar las teclas es ir aquí a Archivo y precisamente hay una opción que dice Ajustes de Atajo. Aquí básicamente voy a poder configurar todo. Básicamente todas las herramientas las puedes configurar con el teclado, entonces no voy a perder mucho el tiempo indagando en todas porque como les decía depende también de lo que estés haciendo, de lo que más utilices. En este caso para los pinceles voy a ir a Herramienta. Precisamente hay una opción que dice Pinceles, también está pues el lápiz, aerógrafo, básicamente todo. Si se dan cuenta, por ejemplo, la goma tiene una E, como el atajo. Vamos a configurar ahora algún pincel. De hecho, inclusive aquí ya vienen algunos con letras algunas veces, por ejemplo, el aerógrafo es una B. Ok, vamos a configurar un pincel. Por ejemplo, mi pincel de pintura al óleo. Simplemente en la parte derecha doy doble clic. Me aparece un espacio para introducir la letra o la tecla que me gustaría agregar para este atajo. Voy a agregar una que sea poco común, como una Q. Me muevo hacia otro lado y ya voy a tener configurada esta tecla para acceder rápidamente al pincel de pintura al óleo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú agregas la misma letra para dos herramientas? Vamos a cambiarlo, por ejemplo, a Témpera. Vamos a agregar también una Q. No hay ningún problema, puedo agregar ambas. Lo que va a pasar es que yo al presionar dos veces la misma tecla voy a estar intercambiando entre las dos herramientas o más que tenga configuradas. Por ejemplo, voy a presionar Q. Voy a Témpera. Presiono de nuevo Q. Y ahora voy al pincel de pintura al óleo. Ok, entonces puede ser muy útil. Como les decía, si tú usas, supongamos, dos pinceles bastante, puedes configurarlos con la misma tecla para poder estar intercambiando entre ellos rápidamente. Recordemos que el programa ya por determinado nos establece E como el borrador. Lo que estoy presionando aquí. Inclusive, si dejo presionada la tecla que tengo como atajo, puedo acceder rápidamente a esta herramienta. Dejo de presionarla. Y cambia a mi herramienta anterior. Otra configuración que a mí me sirve bastante es una tecla para voltear el lienzo de manera horizontal y poder ver la imagen en espejo. Como hago mucho retrato, me sirve bastante para identificar errores. De la misma manera voy a Ajustes de atajo. Aquí en menú principal voy a la opción Ver y ubico la opción Voltear horizontalmente. Voy a poner la letra V. Doy clic en Aceptar. Y ahora en mi espacio de trabajo simplemente presiono la tecla V y voy a estar cambiando todo mi lienzo de manera horizontal. Otra configuración que yo encuentro bastante útil es poder cambiar la opacidad del pincel con los números del teclado. De igual manera vamos a Ajustes de atajo. Esta vez en la opción llamada precisamente Opciones. Luego en Paleta de propiedades de herramientas. Y precisamente hay una opción en Tinta que nos permite establecer la opacidad del 10 al 100%. Yo por ejemplo lo que hice para el 10% es poner un número 1, 2, 3, así sucesivamente. Doy clic de nuevo en Aceptar. Y ahora simplemente presionando una tecla voy a poder cambiar la opacidad de mi pincel. Por ejemplo aquí estoy en un 10%. Voy a presionar el 8. Ahora estoy en un 80% de opacidad. Ahora si tú quieres cambiar manualmente las opciones del trazo de tu pincel. Damos clic en Ventana. Y vamos a mostrar ahora la propiedad de herramienta. Aquí en esta nueva ventana Propiedad de herramienta tenemos básicamente todo lo que podemos configurar del pincel. Si hay alguna opción que quizá no estemos viendo. Damos clic en la configuración. Esta pequeña llave de tuercas. Y basta con activar esta pequeña pestaña que parece un ojo. Por ejemplo en Tinta vamos a activar la opacidad. Para tenerla en nuestra ventana de propiedades de herramienta a la mano. Si hay alguna que no queramos ver también simplemente lo desactivamos. Y ya no la vamos a ver. Es muy sencillo. Aquí básicamente vienen todas las configuraciones que tú puedes realizar en tus pinceles. Esto igual es un tema bastante extenso. Que se presta bastante al gusto de cada quien. Entonces no vamos a indagar mucho en esta parte. Por ejemplo la opacidad. Es algo que yo usualmente estoy utilizando. Entonces me gusta tenerlo a la mano. También puede ser la estabilización. Que es como tal la corrección de nuestra línea. Ok. Basta simplemente con dar clic en la X. Cerramos la ventana. Y los cambios se habrán guardado automáticamente. Ahora si quizá hicimos algún cambio que no debíamos. Simplemente damos clic en este botón. Restaurar ajustes de las subherramientas seleccionadas. Y nos va a estar configurando el pincel. Como estaba de manera predeterminada. Muy bien. Se habrán dado cuenta que en realidad es muy sencillo. Y bueno. Bastante repetitivo. Como realizar estas configuraciones. Solamente que a veces no es tan intuitivo. Así que espero que este video les haya ayudado en ese sentido. Básicamente puedes configurar todas tus opciones. Y herramientas con el teclado. Entonces en esa parte te puedes ahorrar mucho tiempo. En estar pues buscando las herramientas que más utilizas. Poniéndolas simplemente como atajos en el teclado. Recuerden que si ustedes tienen alguna otra recomendación. Por supuesto pueden dejarlo en el espacio de los comentarios. Para que todos quienes vean este video. Bueno. También puedan aprender de ustedes. Como tal. Esto es lo que yo más utilizo. Lo que a mí más me sirve. Mi trabajo bueno no es tan elaborado. Tampoco me dedico a la animación. Entonces con esto para mí. Es más que suficiente. Espero que si ustedes estaban un poco perdidos. En este aspecto de cómo configurar las herramientas. Sea un poco más claro. También por ejemplo. Si utilizan alguna otra marca de tableta digital. Pueden dejar sus configuraciones. Sus recomendaciones. Para que bueno. Esto sea útil para todos. Les agradezco mucho por acompañarme en este video. Recomendaciones para otros temas. También son bien recibidas. Bye.